¡Viví el carnaval más histórico del país! Este sábado 3 de febrero, primera noche de carnaval. Banda en vivo en la pista de desfile. Comparsas, Tupi Manchá, Mascarada y el cierre de la Campeona 2023. Comparsa Aymara. Entradas anticipadas limitadas, 2.500 pesos. En las boleterías del predio Multiventos, de lunes a viernes de 18 a 22 horas y sábados de 9 a 14 horas. Precios totalmente populares. Vení al carnaval más histórico del país. Vení a disfrutarlo. Vení a vivir la historia de nuestro carnaval. Te lo vas a perder en el consuelo de la vegetación. Te esperamos. Lo que siente el corazón.